Son casi las 2 del mediodía. Este lavavajillas se puso anoche y estuvo toda la noche abierto. Esta mañana no lo he sacado para que el técnico lo viese y ha estado cerrado. Mirad cómo está. Mirad cómo está. Esto no es normal. Mirad cómo está. Mirad cómo están los vasos. Esto no es lo que te da. Todo mojado. Mojado. Todavía queda agua aquí. Agua aquí. Lo que es increíble es que los vasos se quedan completamente humedecidos y con vago. No le doy ya nada. Los cubiertos. Chorreando de agua. Así que tú verías que hacemos. Chorreando de agua. chorreando de agua. Chorreando de agua. Lo que está